Asiste a la edición 48 de la Conferencia Mundial de la Unión sobre la Salud Pulmonar, Camino hacia la Eliminación, y conoce los avances en el control del tabaco, la contaminación del aire y la lucha contra la tuberculosis. Del 11 al 14 de octubre en Expo Guadalajara. Regístrate en guadalajara.worldlonghealth.org. Hospital Civil y Universidad de Guadalajara invitan.